yo lo conocía como actor y me caía muy bien y como dirigente hablemos de otra cosa y ahí nació tu enemistad con los otros dos niños de la familia peluche que los odias me dijeron llegaron a los golpes incluso pero la verdad lo que me han dicho es que normalmente esperaban que tuviera más haters checa la película y me vas a ver en los créditos como policía 2 checa la película y nunca me vas a ver y ese día estaba Sergio estaba Angélica María José José para mí solito ahora sí ya ya se armó la pinche machaca y ya ¿a quién vamos a chingarnos ahora? no pues así tú dime tú conoces el rumbo pues tú te ves bien barrio wey tú te ves que la mueves aquí tú te ves que la mueves navaja yo soy crecí en Ciudad Neza y no soy barrio no mames crecí en Ciudad Neza y eres un pinche pan de Dios no mames has de ser de esos pinches muster wey que eres un hijo de los días eres un pinche asesino serial wey eres un sniper eres un asesino a suelo es que eso me decían mucho que por qué no era lo lógico es que yo fuera barrio que fuera y no o sea siempre fui un niño de lo más tranquilo de lo más la verdad yo sí era la definición de nerd o sea siempre era el niño de 10 donde me decías ahí me quedaba sentado pinche no se va el coñet tenés el light cabrón no de pedo Luis Manuel y los da con los copiados el volante oigan a lo mejor alguien va a decir no mames ese no es Luis Manuel ese es Junior exacto Junior Junior al volante sí me dicen mucho siempre la gente luego me dicen una vez me dijo una señora oye si no hablas como idiota obviamente no señora no así por la vida te voy a arrematar con tanto ya que lo mencionas siempre he pensado que mamá tiene los dientes muy grandes pero si la gente en la calle te dice más Junior que Luis Manuel ¿no? o no pues se va como dos tres ¡cármate! me dicen Luis pero me dicen también mucho de Tomás el de la fea más bella ese también fue muy fuerte pero sí ya que nos ponemos como así obviamente Junior es el que gana sí y aparte le están poniendo el pinche programa cada ocho días todavía no mames no diario ¿sigues cobrando? pues gracias es que es bueno que existe la Andy a huevo asociación nacional de intérpretes nos dan un porcentaje pero sigue existiendo ahí después de 20 años ¿cuánto? ¿cuánto te pagan? ¿tienes un dato de para que sí sea real un dato por capítulo ¿cuánto sería? no así como ojo de buen cubero no es que va variando ¿por qué varía? porque dependiendo todo se basa conforme a lo que te pagaron originalmente ajá que cuando nosotros veábamos hace 20 años eran como 500 pesos por capítulo la nada es una millonada entonces conforme eso te pagan lo original pero solo un porcentaje pero no te pagan dependiendo la temporada o sea esos 500 pesos que cobras por la primera temporada te pagan un porcentaje de eso exacto pero de las últimas ya no cobrabas 500 no cobraba 520 a huevo esos 520 ahora te pagan son tabuladores de la anda esos tabuladores ya existen entonces no los pueden cambiar ¿no pueden cambiar el llamado por un actor? no ¿cuánto cobra? ¿actualmente cuánto cobra un extra por llamado? no pues ahí sí no tengo yo empecé como extra yo empecé como extra y ahí nos pagaban acuérdate cuando tragabas tu pinche este leonchibón traído la pinche producción dos culeros por llamado como extra nos pagaban creo que 200 pesos ajá o sea tampoco estaba tan mal ajá a comparación de los 500 tampoco era tan por hacerte pendejo ¿no? exacto sí el primer extra que hice fue para Mujer Casos de la Vida Real y me tocaba estar como en una discoteca todavía eran discotecas y yo le ponía mi moneda a una rocola ah güey entonces yo feliz ahí sí junté a mi familia porque hay un chico de rocolas en las discotecas junté a mi familia decía voy a salir en la tele Mujer Casos de la Vida Real ah güey y nunca me vi pero mi manga se vio con la rocola así saqué mi camisa de esta es esta es sí sí me tocó hacer eso la verdad ¿y cuánto pagan? porque no es lo mismo es un tabulador estamos hablando de tabuladores de un estelar que no es lo mismo que un protagónico que tiene un pinche contratazo pero hay un estelar que ya tiene diálogo y la chica ¿cuánto le pagan a ese güey? pues también un primer estelar cada quien lo negocia ¿tú cuánto pagas? el tabulador de la anda el tabulador de la anda por estelar también depende porque es el tiempo al aire o sea hay tabulador de media hora tabulador de una hora tabulador de dos horas al aire o de más dependiendo ok y ahorita la anda está muy mal saludos a Chucho Chua gracias ya se fue ya Chucho Chua ya acabó ya lo creyeron ya está Marco Treviño que trabajaba con Chucho Chua ah ese Chucho no ni lo conozco muy chistoso es muy buena onda ese Chucho sí les dio muchas gracias cuando estuvo en la anda sí exacto yo lo conocía como actor y me caía muy bien y como directivo ya como dirigente este hablemos de otra cosa no bien ¿por qué les pasa eso a los que son actores compañeros de ustedes llegan ahí ya a la política que es la anda es que luego cambian está como raro ¿los cambia el poder? pues no sé si el poder pero la manera todo lo que está alrededor entonces me imagino que era mucho la presión de Chucho para poder hacer esas cosas porque Chucho es súper buena onda es muy divertido pero cuando lo veía yo en las asambleas decía ay este es otro se encabronaba es que se vuelven políticos todos ¿no? yo creo que es eso te sale una parte de tu personalidad que no la tienes muy controlada o no es muy común y todos lo conocemos pues como compañeros súper buena onda es muy divertido porque no es lo mismo irte de peda con él que reclamarle por algo del varo que está manejando exacto ahorita es bonito ir platicando ahorita contigo mañana si ahorita si chocamos o algo no vamos a chocar pero a ver que le discutes al otro si tuvo la culpa te voy a ver diferente ¿no? pues exactamente de hecho me va a pedir un autógrafo primero y segundo me va a decir cuánto te debo porque le voy a hacer el día imagínate chocar contra el escorpión dorado exacto estaría cagrón si creciste en esa digamos que fue nada más como la zona o si estabas en un barrio de los chidos pero tu familia te tenía bien agarradito los huevos ¿cuál era? no crecí en uno de los barrios como intermedios somos seis hermanos entonces también era eso que éramos mucho me cuidaban mucho la verdad soy el quinto casi de los pequeños exacto entonces si me cuidaban mucho y por alguna razón no sé que sea desde la escuela siempre como que el abusón o el más fuerte de la escuela siempre me protegía no sé por qué le caigan bien yo creo exacto siempre decía no con él no se metan no con Luisito no siempre y siempre me he hecho como Luisito y no sé por qué ¿y por qué te dedicaste a la actuación? yo creo que fue una manera como de justo lo que me daba miedo es estar enfrente de la gente era como para para enfrentarme a eso ah o sea eras timidón mucho bueno lo que más así tímido este sudo me pongo nervioso se me olvida que decir ¿qué te suda más? todo la cabeza el culo o las manos y entonces fue como una técnica fue como una terapia para ti yo creo que es un poco un poco y como que me he dejado mucho guiar por la vida porque al principio tío así como era de nerd fuimos a unos 15 años a los 10 años y de repente no había quien le ayudara al padre en la misa el padre le dijo mamá si yo le ayudaba dije ah pues órale le ayudé esa vez al padre y me quedé 10 años de acólito no madre tu mejor personaje te dieron hasta el Oscar el padre a los 10 años ya le decía mamá bueno tenemos que verlo del seminario de Manuel de Luis no mami que te querían hacer padrecito exacto sí ajá y ahí afortunadamente mi mamá doña Celeste que en paz descanse le dijiste mamá a mí la gente sí me gusta coger ella fue la que le dijo no padre no me ha dicho nada o sea ajá no y fue donde me di cuenta que lo que me gustaba para mí no era tanto la iglesia sino la vagina ajá no era más bien como un escenario para mí no mames que he cagado o sea estar en el altar la gente estaba abajo tener mi audiencia exacto sí entrábamos por otro lado por la sacristía ajá era como la entrada de actores ajá llegaba y me ataviaba porque era la sotana la esclavina el roquete todo lo que se tenía que poner uno toda la caracterización y aparte era otra cosa de que entrabas y luego ya te ponías diferente para hacerlo ajá ya estabas en versión monaguillo entonces creo que desde ahí fue un poco la actuación esa parte esa dualidad y era divertido ¿cómo entraste entonces a ese lugar Televisa? bueno a Televisa como te digo entré como extra ajá entonces como yo al principio nadie de mi familia se dedica a esto entonces pero ¿cómo te enteraste que existía como nadie se dedica a eso ¿cómo te enteraste que existía esa ese arte de estrear? por el periódico ajá no mames existe un periódico que se llama El Universal ajá y tiene un fajote así de cosas de una sección gigantesca entonces hay una dentro de esas secciones hay un anuncio aviso oportuno el aviso oportuno ajá y ahí decía extras ¿quieres ser extra? vente bienvenido ¿quién le salió en la televisión? hice varios intentos exacto ajá uno de esos intentos era mira antes de eso era ¿quieres pertenecer a los tenis rojos? que era una obra que hacía Angélica Vale con su abuelita que la producía y yo dije si quiero mi pertenece claro ahí voy feliz por el metro Chapultepec llegué a una oficina me pasaron platicaron oye queremos saber si quieres entrar al proyecto al grupo dije claro que sí ya pues bienvenido entonces para mí fue un sueño me dan mi fajo de volantes vete al metro ya eres parte de nosotros todos los volantes fírmalos para que sepamos cuál viene de parte tuya los dos por uno y ya a partir de ahí fui entonces la verdad dije no creo que esto no es lo que me gusta agarré esos volantes me fui al metro ahí se los aventé y ya me fui y dije creo que esto no es es que sí está cabrón vuelvo a ver el anuncio el aviso oportuno ajá y ahí se dice otra vez quieres ser extras pues ahí voy otra vez y era no es de volantes era de tómate unas fotos y para hacer extra fui ahí por la zona rosa me tomé las fotos y ya luego como al creo que a la semana me hablaron y ya fue para hacerlo de mujer que haces de la vida real luego me hablaron para la antorcha encendida que era una novela de época ya me vistieron de soldado yo estaba ahí al lado de Aritelch que lo iban a matar lo iban a suicidar te iba a decir no lo iban a matar ajá y ahí ya salió un poco más ya salió mi hombro porque yo estoy al lado de Aritelch cuando lo van a matar me salpicó de su sangre era el momento del fusilamiento ajá y mi tercer extra fue para una novela que se llamaba Caminos Cruzados con Mariana Levy entonces ahí yo pasaba ya cuerpo completo enfrente de un hospital ajá desnudo exacto y ya fue todo lo que hice era desnudo justificado y cuando vi como trataban a los extras dije creo que yo no pertenezco como los trataban los tratan muy feo si los tratan culero si somos lo último de lo último los extras ajá entonces primero comen los actores luego los otros actores luego los técnicos luego la gente que vaya pasando en la calle y luego comen los extras ajá si nos tratan muy mal y aparte son como bultos y en tu cara es muy cruel eso de repente a ver Necito a ver vente tú no tú estás muy mexicano tráeme otro menos moreno que este así dices óyeme qué te pasa estás en México vamos o en tu cara te dicen no sabes que no estás muy gordo tráeme otro y en esas épocas que sí les valía super madre nada de estar como de pinzitas exacto ahorita gracias a todos estos movimientos que ha habido se tienen que comportar un poco más pero sí era muy cruel esa parte o cuando hice casting para comerciales y demás también te decían eso es que necesitamos no sé triple A pero tú estás muy mexicano entonces ¿qué te pasa? ¿dónde estás? oye ¿no te costó trabajo eso? porque pues no estás tan mexicano y tampoco estás tan europeo estás como que a la mitad güey no te decían así al contrario sí esa fue mi principal cuestión no te falta morenés exacto te falta güeres te falta que siempre estoy a la mitad ajá entonces al principio sí fue esa parte entonces en comerciales también empecé como extra ajá pero poco a poco te vas dando cuenta te vas enterando vas conociendo gente y luego ya vino una obra que se llamó El juego que todos jugamos que la vi gracias al anuncio del periódico El aviso oportuno ajá y ya en esa obra fue donde empecé un poco más a meterme en el teatro a partir del juego que todos jugamos empecé ya a conocer un poco más de gente hice más teatro ya me metí un poco más a la cuestión de la actuación y ahí ya fue entré al taller de teatro de la universidad yo estaba en la facultad de contaduría de administración ajá soy administrador pero en el tercer semestre ¡ah estudiaste! ¡claro! no resulta que los actores estudian no pinches nada te digo que era nerd entonces hice mi carrera en el tercer semestre entré al taller de teatro ahí fue después del primer ejercicio dije ¡ah caray! creo que lo mío era esto no administración fue increíble el primer ejercicio fue improvisación ajá tú sabes que la improvisación es de lo más difícil claro hice como 10 minutos de improvisación en mi primer ejercicio fue muy padre pero no dejé la carrera la seguí terminé la carrera hice la tesis si le buscas por ahí en el 96 mi tesis es el primer lugar en México tuve la medalla de oro por el Anfeca ¿y de qué era tu tesis? liderazgo en micro y pequeña empresa ¡ay! el líder cálmate y ahí ya me lo dijiste sí muy bien la tesis todo chido entonces mientras estaba en la universidad hice mi examen para el CUT cuando yo ya estaba en administración el CUT en el examen me lo hizo Julieta de Gurrola o sea era gente que era muy fuerte de teatro el examen era de varias etapas también te hacían una etapa física una psicológica una de lectura o sea eran también muchas cosas y pasé ese examen entonces de los cientos que iban ahí nos quedamos 30 me quedé en el CUT fui un día y ya no me gustó ¡ponte la chida! ¡no mames! ¿por qué? porque era muy no sé así te digo soy muy tranquilo muy nerd yo no soy muy como hippie como como es no puedo era un ambiente no me gustó y dije ¿muchas drogas o qué? pues como loco como ambiente raro ¿pero qué es la locura? pues no sé como un ambiente denso un actor que diga loco no se le entiende tampoco es un ambiente como denso que a mí no se me da ajá entonces pues no no me sentí no tan amigable digamos exacto y me regresé a la facultad de contaduría y terminé la carrera y ya luego dejé la actuación me seguí en el taller de teatro pero viene el primer festival de teatro universitario hacemos la obra y de más de 400 actores me dan el premio como mejor actor de teatro universitario no mames como dices la vida me iba como como diciendo no te hagas que es por acá que chingada madre exacto pero todo lo que me has estado platicando es un poco dirigido a la a la al drama ¿no? a lo serio exacto sí y luego ¿en qué chingada en qué momentos llega la comedia a tu vida güey? porque justo platicamos al principio de dos de tus personajes más cabrones que la gente ubica perfecto y tienen el tono de comedia bueno como te decía yo siempre me daba mucho nervio hacer todo era así bueno contar un chiste en la vida no me acuerdo de los chistes no me acuerdo del remate que es lo peor pero haciendo extra en un comercial de Electra me acuerdo estaba yo hasta atrás entonces como nos ponían a bailar este el director me decía a ver ese hazte más para acá el gordito porque era gordito más para acá terminaste adelante del comercial entonces este sí y una de las chavas de ahí me dice oye tú eres bueno para la comedia ¿por qué no vas a Riatatán? y digo ¿qué es eso? es un concurso de comediantes amateurs le digo no ya quieres ser profesional ¿cómo amateurs? por favor y pues ya le hice caso a la chava fui a comerciar a esto de Riatatán y ahí es donde empecé con Fernando Arau con Carlos Yustis que estaban haciendo ahí por el eje central las pruebas y era presenta un monólogo chiquito y a partir de ahí entonces entré a Riatatán donde ya estaban Lachupitos el norteño que eran los fuertes ahí Evelio con Bechica y había muchos comediantes también creo que en Riatatán también fuimos cientos de comediantes pero esos güeyes que estaban a prueba también no ellos ya estaban adentro ellos ya ya se presentaban y hacían cosas y los últimos que entramos fuimos un chavo que se llama La Coque bueno David era La Coque y si yo en paz descanse David también fuimos de los últimos que nos presentamos ahí fuimos de los últimos en entrar a Riatatán y Riatatán era un concurso de comedia donde tienes que hacer cinco minutos arriba del escenario y entraste con una bola de delincuentes por lo que me dijo entonces empezó Riatatán presenté un monólogo que luego no me dejaron hacerlo porque no era mío y entonces el monólogo era de mi maestro de teatro y me dijo pero no cada que te presentes me pagas y dije uy pues no tengo dinero entonces tuve que escribir mi monólogo una noche antes sobre un preso que se escapa de la cárcel y ese es mi personaje del librado ah que cargado lo escribí una noche antes lo presenté les encantó entonces en Riatatán fui pasando etapas y de esos quedamos 36 comediantes y finalmente quedamos 10 a los 10 mejores nos llevan a presentar con Eugenio Derbez no mames era como el premio de alguna manera hacer un sketch con Eugenio la chupitos hizo de borracha Edson de norteño Joyce de un preso lo hicimos en Santa Marta o sea con el público de los reos o que si bueno no la parte de donde ya no está la población normal pero fue mi primer sketch con Eugenio fue de un preso órale o sea te chingaste a todos los demás en el que se va a los mando a la vida a la chupitos se la pelan no porque ellos son el primer y segundo lugar yo soy el tercero del concurso ah no mames retiro los de hecho la ismael está bien pendejo cuando estoy en lo de Riatatán este hay una fiesta para esta como se llama Sara Bustani con quien andaba Eugenio entonces su representante de Eugenio me habló porque dice que me vio haciendo un sketch de un desfile de modas entonces yo salía así con frac de la cintura para arriba muy serio pero con chorcito con mis calcetitas abajo entonces era como esa dualidad y eso le gustó y fui como se visten los diseñadores vine a presentárselo a la fiesta de Sara Bustani y ahí fue donde Eugenio descubrió también que yo escribo pero luego hizo su programa de de vez en cuando y ahí fue donde hice ese primer sketch con él luego me hablaron por un policía se lo hice diferente al otro me hablaron por un doctor se lo hice diferente al otro y dijeron a caray a este si le sabe por ahí obviamente también la familia peluche comienza como un sketch como parte de un programa exacto incluso hay un sketch de la familia peluche donde yo salgo de mesero y hay un sketch anterior donde yo salgo jugando voleibol con mi calzoncito amarillo el multiverso el multiverso de Junior entonces eso fue antes cuando era sketches creo que era un sketch era Consuelo Dalila Polanco y Eugenio en un creo que estábamos en Ixtapa y yo salgo atrás nomás jugando voleibol de los extras estoy viendo que Eugenio o sea tú y Eugenio tú te convertiste ya en su relación más duradera pasó por todas pero el que sigue es Manuel Ávila pues sí porque incluso hasta antes de Alessandro yo lo conocía y entonces salgas ahí enseñando tus nachas exacto entonces ahí está ese sketch y está el otro donde Eugenio y Consuelo se están peleando creo por su aniversario y yo soy el mesero ok ella encuentra una mosca en su sopa y no sé qué eso también lo grabamos como tres años antes ese no es Familia Peluche sí es Familia Peluche pero un sketch cuando era nomás un sketch sí me acuerdo de ese yo era el mesero ajá huevo entonces se fueron dando esos pequeños como momentitos y no escribieron como la historia ahí por lo menos internamente de que el mesero un día se fue a la academia de policía era casi como extra otra vez ajá y luego termina ese programa Eugenio cambia de producción entonces la producción yo ya no la conocía ajá y cuando iban a hacer Familia Peluche ya era otra producción entonces yo nunca me enteré que iban a hacer Familia Peluche y tampoco los productores que ya habías trabajado exacto ajá pero yo estaba estudiando actuación en la escuela de Pati Reyes Espíndola y una amiga que se llama Patricia que hacía muchos comerciales a ella sí le llegaban los castings hizo casting con Eugenio ajá se pasó a la siguiente etapa y les pidieron un sketch original y me dijo oye tú eres bueno para la comedia yo me escribí un sketch y me dijo ¿de qué con Eugenio? ¿cuándo es? pues ya fue hace como una semana entonces ya pero le digo bueno te escribo el sketch ¿de quién es? me dijeron que el libre lo que fuera entonces le escribí un sketch a la llama olímpica una entrevista con juegos de palabras como le gusta Eugenio ajá que eras de cuenta oiga usted dicen que se se siente muy acá dicen que es muy flamona con sus cosas porque usted es la llama olímpica y sus hermanitos andan a correr de aquí para allá dicen que nada más son bien carboncitos ¿verdad? esos muchachos eso le escribí entonces eran preguntas y respuestas me dice oye pero ¿quién me va a hacer las preguntas? le digo pues quien se esté videando que te va a dar las preguntas no acompáñame me digo ¿cómo crees? me van a correr a mí no me dijo acompáñame bueno te acompaño la acompañé ajá entonces ya cuando estábamos en el casting me dicen oye pero tú no 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 yo nada más me voy a acompañar no 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 nada más dame tu nombre no sabemos quién eres ajá ok yo estaba afuera a ella la videaban yo estaba nomás haciendo las preguntas afuera tú nada más le dabas réplica fuera de cuadro ajá y ahí se enteraron que yo escribí el sketch ajá entonces ya me llamaron a mí a la siguiente etapa pero para escribir ella iba a ser la vecina ciega no ajá porque vieron también mi desempeño en una escena pues ajá y pues ya me llamaron para la siguiente etapa y ahí fue donde empecé a hacer lecturas como junior ajá fueron como 3, 4, 2 no más o sea pero todavía todavía ni empezaba la serie ¿no? no nada era como apenas estaba viendo por dónde ajá después me llamó ya que eran como la cuarta o quinta vez que me hablaron ya fue de oye puedes venir otra vez ahí voy otra vez hice casting de cámara hice muchas pruebas y al final ya nada más que me decían que quedábamos 3 ¿y cómo lo hacías el casting? ¿lo hacías de policía o lo hacías de niño? no de niño siempre fue puro niño no sabías de dónde venía el niño todavía no se sabía que iba a ser un policía ni que tenía barba ni nada bueno la barba la traía porque yo estaba haciendo Don Juan Tenorio en la universidad pero nunca hice el Tenorio cómico jamás siempre fue en verso como dices yo estaba dedicado a otra cosa entonces en la universidad lo hice como 5 años el Don Juan Tenorio y entonces por eso traías ese look era el look y entonces siempre que haces casting lo hacías casting de niño pero con barba con barba exacto entonces me imagino que también fue por ahí no sé que les dio esa idea y la idea era que yo me viera más grande que Eugenio y Consuelo para que fuera lo ilógico y eso funcionó yo quiero ir a la comida yo quiero ir a la comida y mi última prueba fue ya estaba yo con Regina y otro niño que no era Migue iba a ser otro niño y ahí era un poco más de improvisación entonces se trataba de que se nos caía algo a la taza del baño llevaron una taza ahí de escenografía entonces en el desarrollo del sketch yo acabé con Vivi de cabeza así en la taza del baño le estaba haciendo así y dijeron creo que ese es Junior y ahí fue esa fue la última prueba y entonces ¿cómo te llevaste bien si estabas con las pinches divas de Consuelo y de Eugenio? una parte padre de Eugenio desde el principio nos dijo este aquí la estrella no soy yo no es Consuelo es la familia esa frase me la recuerdo muchísimo es la familia nos dio esa confianza nos dio esa confianza desde el principio para hacer el chiste ahora lo tienes tú el chiste no lo va a tener él el chiste o sea pero todos vamos hacia allá todos van a aportar sí 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 y Eugenio también su manera de dirigir era lo que te contaba hace rato de que no era no teníamos que hacer chiste sino vivir la situación y lo gracioso era la situación por eso te decía yo no trato de hacer un niño en ese momento soy un niño entonces eso es lo divertido ¿y la voz cómo la encontraste? la encontré en el capítulo donde me atropellan porque si se fijan hay como tres o cuatro capítulos al inicio donde traigo el pelo incluso atrás el pelo de lado no se encontraba todavía que traigo un abrigo rojo traigo un pantalón verde todavía no teníamos los colores definidos ok fueron los primeros capítulos que grabamos el capítulo 7, 8 fue ese del que pasaron al principio ajá donde me atropellan ah ok ese fue el capo que grabamos lo cambiaron sí no estaba programado así no pero entonces ya hicieron el origen de Junior al principio exacto ahí fue donde lo encontraron y cuando leí el libreto dije ay tengo que hacer uno más grande y ahí fue donde cambié la voz y encontré la voz de Junior que es un poco más arriba y el otro vas un poco más nada más es esa esa parte diferente pues todo señor lo quiere decir es policía ¿cómo lo dice? esto es la voz del comandante Alighieri es un poco hacia abajo nada más normal tranquila y la parte de Junior pues es un poco más aguda es diferente y ahí es donde encontré las dos voces ajá en ese capítulo justamente y que te dijo Eugenio no se escucha tan niño hazlo distinto mmm se empezaba a rascar y ya eso es cierto que cuando se rasca así es que ya como que se lo lleva es que Eugenio es demasiado como tranquilo ahí sí me identifico mucho con Eugenio ajá no te insulta no es de hacer grandes aspavientos como que se lo guarda ya no te vuelve a dar exacto pero ha tenido detalles bien padres Eugenio la verdad es que conmigo sí ha sido muy 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 buena esa relación hasta te dio de comer un día exacto no como cuando era el sexto no como que mira una vez estábamos en Televisa yo estaba haciendo otra cosa estaba haciendo una telenovela y me vio en los pasillos ajá y me dijo que estaba orgulloso de mí yo así o sea fue muy bonito ese momento ajá porque Eugenio digo él es el jefe no tiene ni por qué quedar bien conmigo claro que gana exacto me decía que estaba orgulloso de mí porque no dice cualquiera se hubiera quedado haciendo un solo personaje o sea Junior y te veo en las novelas y te he visto hacer otras cosas y esa parte me hace sentir muy identificado contigo entonces la verdad si te lo digo eres un orgullo para mí o sea ay no cabría si aparte yo soy bien chillón con permiso voy a ir despacito para se prenderás ese día si me fui llorando mucho yo soy bien chillón pero la verdad si esos detalles que ha tenido Eugenio increíbles la verdad ¿cuánto tiempo hiciste al Junior? lo hicimos 10 años en 2000 de 2001 a 2003 y de 2007 hicimos otros y en 2011 ahora sí un chico ¿no? fueron todos pero solo grabábamos 4 o 5 meses el primero sí lo grabamos casi 2 años la segunda temporada fueron 6 meses y la otra fueron creo que 3 meses y ahí nació tu enemistad con los otros 2 niños de la familia peluche ¿no? que los odias me dijeron exacto llegaron a los golpes incluso es que la verdad sí hemos sido con una familia en esa parte donde nos volvemos a ver es bien bonito bueno con Migue sigo haciendo shows ahorita vamos a Costa Rica tenemos un show que se llama Dos peluches mojados ¿son personajes de hermanos? exacto hicimos una obra de teatro en algún momento se despejó me hablaron del teatro aquí de la comedia que tenían 4 sábados libres y se me ocurrió hacer una obra junto con César Ferron la escribimos y se trata de dos hermanos que se pierden en cualquier lugar y buscan a sus papás y en el segundo acto confunden a Junior con Luis Manuel Ávila entonces salgo por un lado de actor normal y del otro lado salgo de Junior y explota Migue Ludoviquito explota a Junior para tener dinero para regresarse entonces Ludoviquito cobra y Junior trabaja y esa obra la presentamos en el 2011 más o menos hicimos 4 semanas y a partir de ahí con esa hemos llevado a Los Ángeles hemos estado en Bolivia en Perú hemos ido a Guatemala hemos ido a muchísimos lados y la hemos presentado en circos en teatros ¿y cómo está el pedo de los derechos? ¿por qué no te estás agarrando a madras así como a la vieja usanza Kiko contra Florita Mésar? siempre que hacía yo algo le hablé a Eugenio oye Eugenio vamos a ir a tal lado ah sí, sí siempre, siempre le avisaba a Eugenio entonces nunca recibió esa sorpresa de oye se están presentando en tal lado siempre le avisaba y tenía el permiso de Eugenio no hay pedo sin ningún problema y te digo que tengas 50 mil pesos y una de las polémicas que surgió hace poco fue cuando te atreviste a tocar el doblaje en México que es como una religión no pinches mal ¿por qué le diste la madre a Dragon Ball? también que iba iba perfecto hasta que llegó Luis Manuel Ávila ya le dio la madre ya ni siquiera es Dragon Ball ya es ya le van a cambiar el nombre a Luis Manuel Ávila Z no esa fue una aventura bien padre ay por favor para ti porque nosotros los haters lo odiamos nos caga exacto sí ustedes les vale hubieran agarrado las grabaciones de Luis Alfonso y las acomodan las palabras una por una lo bonito es esto digan lo que quieran ya la grabé muchachos ¿qué les digo? no la verdad sí pero pinche mame un chilanga y se le va sí fue una aventura rica eso también en el doblaje fíjate que lo hago desde bueno mi licencia de locutor la tengo desde el 2000 entonces sí tengo bastante tiempo haciendo cosas y te tocó compartir créditos con las divas del pinche doblaje el pinche Carlos II no más como el odio al cabrón son primeros actores no mames primeros actores ya son segundos o terceros no la verdad eso sí la verdad si entré por la puerta muy 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 grande o sea para mí el doblaje si era divertido si era entretenido pero no sabía que me iba a tocar esta parte tan grande de los fans de hueso colorado ¿no? sí la verdad esa parte también ha sido bien rica con los fans hijo yo no sabía que había tantos y tan intensos pero ya eres un experto para que se te quite por andarle robando el trabajo a los actores que máximo serás actor pero no del doblaje sí eso me dijeron tú no perteneces al doblaje cuando mucho eres actor sí exactamente ¿cómo crees que está Pepe Toño Macías así solito en su cuarto llorando porque no pudo hacer a Gohan no seguramente él te está viendo cómo llamo a este muchacho sí otro maestro va a ser maestro también lo odio pero está llorando está bien padre las rolas yo no las había visto qué padres sí tienen un chingo una nadie las conoce pero el que tienen un chingo él tiene un chingo ¡ábrase trago una pincha estrella! a la madre y aparte dice que el maestro Ricardo Silva también lo conocía Ricardo Silva cabrón ese güey era mi compadrito ya se adelantó le dio hueva ya la vida ahí los dejo con mis rolas síganlas cantando donde quiera que estén lo seguimos recordando pero un personaje era bien buena onda muy no, no, no hace poco conocí a su hijo le estaban haciendo como un tributo también un mural un concierto está chingón qué padre se lo merece oye ¿cómo lo hiciste para la voz de Gohan? ¿pusiste tu propia voz? ¿o trataste de hacerla como ya se escuchaba antes? o que llegaste hola soy Gohan ¿qué pasó Vivi? me di cuenta que Gohan vive o sea que la voz de Gohan vive muy cerca con la de Junior es muy cercana ¿por qué? o sea está como a medio tono hacia abajo nada más pero es muy pequeño ¿cómo es? mira la voz de Junior es hacia arriba es un poco y la voz de Gohan es un poco hacia abajo o sea es como un pequeño tono es muy leve una peda que tuvo un día antes así le corta el rasposito pero entonces era lo complicado como mantener esa parte de ahí ¿cómo está señor Pícoro? sí señor Pícoro ese fue mi primer texto y fue muy bonito hacerlo ajá y entonces se queda o si fue un dolor de huevos el Lalo Garza no fíjate que los primeros textos la verdad no lo refieres es un dolor de huevos ya lo sabemos todos no aparte ese Lalo se la sabe todo o sea la verdad si es muy te da mucha tranquilidad saber que tu director sabe todo o sea sin problema es un este Dragon Ball es licenciado en Dragon Ball exacto Dragon Ballístico sí no me ha tratado súper bien ese Lalo oye y entonces ya le empezaste a atinar ahí a la voz pero pero fue por dedazo así te eligieron así nada más tú hazlo y ya pues eso es lo que piensa la gente pero pues no o sea me contactó por Twitter ahí tuvimos una primera junta y ahí fue donde me platicó todo lo que iba a haber alrededor ¿y hiciste casting con él? sí o sea me llamó me dijo lo que quiero es que entres como al pool de casting pues órale o sea ¿qué es pool? al grupo al bonche porque así le dijeron a Gloria Trevi siempre pregunta no sé si que te estás metiendo sí entonces pues le digo la verdad los directores nos dedicamos a hacer casting todas las veces que es necesario entonces sin problema me llamaron a ese primer casting y el primer casting era hacer la voz exactamente lo más parecida a la que hacía Luis Alfonso Mendoza y ustedes ¿de dónde salieron? y lo rico fue que me salían casi todos a la primera entonces sí pude hacer esa parte de llegar al tono exacto y luego hubo otras pruebas y luego hubo la prueba de los gritos y luego así ¿hacieron prueba de grito? ya estabas pero el grito no te salió exacto ¿cuál es el grito que te tienes que hacer? hay una fijación con los gritos entonces también me pusieron otra escena de gritos pero importante como actor lo sabes no es lo mismo gritar porque te chocó la señora que gritar no te dieron de comer que gritar porque quieres que te escuche tu hermano que está allá arriba que se va a caer a que tienes un pinche micrófono súper potente aquí güey exacto entonces ¿cómo lo haces? entonces pues nada más así abres la boca y sueltas todo no era grito normal cualquier así grito de eran esos ya luego me enteré que cada quien tiene su grito yo no sabía cada quien tiene su especialidad nada más goja no que se piratea a todos exacto y qué piensas de los haters que chiquen a su madre o que no pues sí por supuesto no creo que lo rico de las redes es eso que cada quien mira que diga lo que quiera está padre esa parte está padre pero normalmente no estamos tan documentados para enjuiciar algo pero todos nos sentimos con el derecho de enjuiciar y eso está bien tú échale no pasa nada es un juego pero la verdad lo que me han dicho es que normalmente esperaban que tuviera más haters y pues no no me va a ir ha habido la verdad muchísimos buenos como comentarios buena retroalimentación sí mucho me siguen mandando todavía a las redes sociales todo al instagram al facebook al twitter mensajes de qué bonito muchas gracias fui con mi familia saqué una lagrimita es bien para ay por favor eso era de asco seguramente lo que me dicen es que el doblaje que logramos les recordó mucho al doblaje de los noventas que incluso así nos dirigió Lalo claro tenía que tener ese sabor de doblaje de antes de melodrama este noventero sí finalmente es un revival de todo esto que está viviendo con Dragon Ball por eso lo sacan y lo sacan ¿no? exacto sí la verdad esa parte también fue muy buena de que al principio nos explicó perfectamente cómo era el concepto de lo que quería y fue lo que fuimos logrando aparte pues yo no conocía a los demás tú sabes que grabamos solitos tú el ingeniero y luego necesitaba Lalo porque Lalo estaba haciendo sus cosas y yo decía ¿cómo? ¿quique? ay ya me ponían el audífono aquí está Lalo ah Lalo estaba en su casa o en gira o algo entonces también era complicada esa parte yo no sabía que existía tú grábale así así son los pinches divos ahora los pinches directores divos pero se oye perfecto entonces ahí era donde decía ah no más acá menos acá ahí ya ¿hacia dónde quieres dirigir tu carrera? ¿cómo está el pedo? o sea ¿qué es lo que tú sueñas? ahorita hacer algo entrañable hacer un pinche personaje que tenga su universo exacto incluso en telenovelas me gustaría hacer una tipo El Padre Gallo por ejemplo ajá que era un muy buen trabajo de Ernesto Gómez Cruz que hizo por ahí algo así me gustaría pero en cine lograr un personaje también muy memorable todavía me falta ¿en cine nacional? sí en cine he tenido muy mala suerte todavía no lo he logrado mira la primera ¿qué pedo con ustedes los actores y sus gremios y sus pinches círculos pendejos? de entrada nunca te enteras de los castings son muy circulitos y se lo digo nada más a mis cuates y además son de una agencia una agencia coloca a todos sus actores no le habla a nadie más pues ve las películas cuántos actores ves que hay mexicanos a ver de Malte Gallera no vas a estar hablando y mucho menos de Omar Chaparro y se hacen las mismas películas entre ellos pero bueno creo que somos muchísimos actores ajá entonces mi suerte ha sido muy mala la primera que hice fue de la calle la película de la calle uy hace un chico y fue buena checa la película y me vas a ver en los créditos como policía 2 checa la película y nunca me vas a ver no mames imagina que bueno que soy sincero nunca estuve en esa película muy buen trabajo yo me acuerdo que sí porque no te llevo más hice el casting me hablaron fui a hacer las pruebas de vestuario ajá y de repente en ese momento todavía se utilizaba el viper me voy a la sierra de Hidalgo ajá a hacer unas lecturas dramatizadas bajando de la sierra ya había señal y veo como 30 mensajes ¿dónde estás Luis Manuel? te estamos esperando Luis Manuel ¿qué pasó? o sea yo así de ¿a qué hora me dijeron el llamado? ajá nunca me hablaron al llamado ajá y resulta que ese día me estaban esperando ajá entonces nunca hice la filmación y te pusieron los créditos de repente se estrena la película oye Luis Manuel te hablamos de la película tal para que vengas al estreno le digo ¿de qué me hablas? yo nunca grabé ahí pero aquí estás y estoy en los créditos checa la película y ahí estoy en los créditos ajá esa fue la primera y la segunda prueba participación fantasmagórica sí otra que se llamó Divina Confusión el Olimpo Dancing Club ajá que la hizo Diana Bracho y creo que el maestro Pedro Alendariz ajá eran los dioses del Olimpo en esa película me hablaron al estreno la hice mi escena voy y nunca salgo empiezan los créditos aparece un un cuadrito post créditos y ahí estoy ajá entonces hasta el final de los finales salgo de policía ajá eso eso ha sido mis dos experiencias en cine no mames nada más nada más no he tenido ese chance pero también pasa lo mismo ¿no? que hablamos en su momento que el círculo del doblaje ajá que nadie entre porque no nada más le pasa a los pinches tutubes y a la gente de redes sociales a los de a los de televisión los abren bueno en televisión también ¿cuántos ves que hacen de una telenovela a otra y demás? en televisión también muy cerrado tengo muchos compañeros de teatro que desearían estar ahí pero pues no hay no se abren de repente esas puertas y ahora hasta parece venganza ¿no? ah ustedes no me dejan entrar a la tele yo los dejo entrar al cine pero yo en lo personal siempre he pensado esa parte no existimos actores de teatro eres actor y punto ajá te puedes desarrollar en cualquier medio eso yo siempre lo he defendido y por eso puedo hacer teatro puedo hacer cine puedo hacer centro nocturno puedo hacer bar puedo hacer circo lo que sea soy actor ¿y por qué crees que no te han hablado todavía por esta cuestión de de los círculos o que te tienen encasillado en algo o como por las dos cosas ajá porque el encasillamiento también esa es la otra que tienen mucho esa palabra la tienen ellos no yo ajá o sea incluso en telenovelas también no me dejaban entrar es que tú eres de comedia es que espérame soy actor y es que tienes una cara muy conocida además dame chance y la primera que me dio chance fue en la producción de Silvia Pinar para Mujercas de la Vida Real ajá me dieron de un dealer de droga ahora y eso no tenía nada no tenía nada que ver con Junior y vieron cómo se los hice luego me hablaron para otro doctor que era otra cosa me hablaron para un trailero se los hice y ahí me dijeron perdón tienes razón y ya luego vino el casting para La Fea Más Bella donde tampoco me daban no me tenían contemplado para eso y el que me habló era Ernesto Bretón que en paz descanse también me había dirigido 10 años antes en una obra él fue el que se le ocurrió que yo podía entrar en ese personaje de ahí fue cuando te creyó Jaime Camil te odias sí mis amigos bueno conocer para mí con Angélica María y José José mi primer día de llamado con ellos los dos solitos para mí dirigido por Sergio Jiménez otra vez lloré la verdad yo ahí sí porque yo había buscado hacer curso con Sergio Jiménez pero era muy caro no me alcanzaba y ese día estaba Sergio ahí está estaba Angélica María y José José para mí solito dándote clases particulares no no fue increíble ese momento qué chingón cabrón muy muy padre son de esos sueños que nunca te imaginas pero vives y dices no mami nunca te los imagino te vistes terminó la fe más bella y fuimos a Miami con Cristina nos llevaron a hacer un programa especial nos ofrecieron que si queríamos quedarnos unos dos o tres días más en el hotel dije pues órale sí yo feliz y ese día en la noche llegan por mí Angélica María y Angélica Vale para llevarme a cenar dije ay qué bonito y al otro día llega José José con Sarita en su Rolls Royce para llevarme a cenar entonces el señor del hotel se quedaba bueno y este cuate qué Ubers trae ¿dónde desbloqueo el app? me vengan a recoger esto sí entonces pues eso lo que dices son cosas que ni soñando o sea dices no esto no no existe no han sido momentos increíbles así geniales pero con Sergio Jiménez yo quería hacer alguna vez hacer algo con Sergio y pues me vienen a traer esta parte y resulta que Sergio también me habían dicho que era el profe que era puta rudísimo y te humillaba y así y conmigo nunca nada pero llegaba yo con mis escenas aprendidas llegaba con una propuesta de escena o sea con mi tarea hecha y una vez me dijo el profe me dijo mira yo soy director como un director cualquiera si me traen una guitarra de paracho la voy a tocar si me traen un Stradivarius como tú el sonido va a ser otra cosa y otra vez a John así si esos detalles son los que nunca nunca se me van a olvidar te hizo daño entrar a Mujer Casos aprendiste a llorar muy fácil si si la verdad que chingo muy bonito por favor dime tus redes sociales ya nos estamos despidiendo para que la gente te siga y vea todo lo que vas a hacer en vivo y no en vivo lo grabado y no grabado pues búsquenme como Luis Manuel Ávila en Facebook como arroba Ávila Luis Manuel en Twitter Luis Manuel Ávila 10 en Instagram y TikTok y en todas ya tengo la palomita azul para que sepan que soy yo eso chingado ya está muchas gracias cabrón gracias fue un gusto para ti estar aquí y este güey quiere que pase por acá pinches basuro locos güey no mames no muchas gracias no puede pinches chingada madre pues chingala pendejo pero no te estaciones aquí puta madre ábrete a la verga tu madre traigo unos pinches divos chingada madre a ver a quien traigo a quien traigo si no sabes quién es te pego un putazo este no Ludo paquito era el otro pendejo este es el junior a huevo ¿cómo va todo? ¿qué se han encontrado ahora? ahí arriba ahorita me lo mido estos güeyes me dan tangas usadas güey ¿qué es lo más cagado que te has encontrado? ¿qué es lo más raro? pues cagado bueno eso ay pues ¿ha contado? ¿eh? ahí sí en el taquera lo mismo ¿qué? ¿a poco sí? ¿pero qué es eso? ¿qué es eso? ¿un pinto de verdad? ahí va por él no, 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 no no pasa nada ¿te quieres calar? aquí traigo al catador a mí me dijo yo le entro a todo pasa que yo no se los he hecho no mames ¿qué es lo más raro? pero uno que lleno que así o sea que eso que no, pero es que los echamos de la chacha no, 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 no tiene hasta pelos cabrón no mames ¿qué es eso? espérame no, 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 no eso para aquí no es lo que parece espérame nos está buscando aquí no mames bueno, nos vimos cuídate no, no me hagas no, 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 no órale que les vaya bien no mames provecho nos despedimos con el grito de guerra te luchas te luchas te luchas